Son deslizamientos de faldeo, deslizamientos de heladeras. Tiene una suerte de similitud bastante grande con la luz y las avalanchas de nieve, parecido, digamos, el comportamiento. El tema es muy sencillo. Uno de la pura observación de toda la cara oeste del Cerro Piltriquitrón va viendo que hay unas especies, como si fueran coladas, unas descargas de material a partir de alguna de las abras o de las B, llamémoslo así. Abra es cuando se puede pasar entre dos picos en el filo de la montaña. Bien, en esos vallecitos se ve que nace, allá en la alta cumbre, nacen arroyos que se producen de hielo, digamos, hoy apareció nevado, etc. Bueno, cuando se acumula la nieve ahí y se derrite, va arrastrando material que se va rompiendo, material pétreo, rocoso, que se va rompiendo por dilataciones y contracciones de la roca. La roca expuesta al sol a esa altura se calienta. En la noche, temperaturas bajo cero, esa dilatación y contracción de la roca la termina partiendo. Digamos, se va partiendo de a poquito. Cosa que incluso aprovechaban ponerle en las fisuras agua, los aborígenes, ponerle agua en las fisuras para que se dilate y se contraiga. En la noche, se dilata por congelamiento. Vemos que si ponemos una botella dentro del congelador llena de agua y la olvidamos, puede estallar la botella. Claro. Bien, por la dilatación. Aumenta su capacidad volumétrica. Ahora bien, eso rompe las rocas y se va produciendo todas esas lenguas grises de material que va encontrando en función de sus aristas. Tiene poco transporte. No nos olvidemos que las rocas muy transportadas están redondeadas, en lo que vemos con los lechos del río, mientras que estas que tienen poco transporte son un poco más angulosas. Bueno, todo eso forma un faldeo, una colada, llamémosla entre comillas, una colada, de material que va siendo arrastrado por el agua, del deshielo y todo eso, y que van rodando a lo largo de esos faldeos. Razón por la cual conservan pendientes estables, pero muy pronunciadas. Digamos, una pendiente muy marcada. ¿Qué es lo que puede haber pasado allí? Por razones que ahora la vamos a desarrollar, las hipótesis que, digamos, lo pueden haber producido, tiene que haber caído algún tipo de roca grande, de grandes dimensiones, que se ha roto, estaría trabada porque quedó atorada entre dos rocas, que ahora se rompieron, quedó liberada, un trozo de roca grande. Cuando digo un trozo de roca grande, no estoy hablando de un pedazo de 50 centímetros, estoy hablando de rocas del tamaño de una casa chica, que se desprende y cae sobre esta colada y la desestabiliza. Entonces, rueda, rueda hasta donde puede, pero va produciendo un arrastre, que son como las avalanchas que uno ve en las películas, que los cuidadores de los campos de esquí, los expertos de montaña, los guías de montaña y todo eso, digamos, le meten a veces cañonazos a la cima de la montaña donde está el hielo para que se desprenda y ruede y provoque una avalancha provocada artificial y no una avalancha que sorprenda a la gente. Entonces, lo hacen en un momento determinado que sería un derrumbe controlado. Ahí, digamos, no es que vayan a correr hasta abajo, hasta el pueblo, porque tienen un ángulo de reposo. No nos olvidemos que estas piedras son angulosas, como dije antes, y no tienen mucha capacidad de rodar, de rodar en sí mismas. No son como bolas que van rodando, como bolitas que van rodando. Se van intertrabando entre sus ángulos. Entonces, no tienen un gran recorrido. Pero cuanto más arriba vaya, un ser humano, al ser su casa, bueno, corre el riesgo de que algunas piedras de esas huelen y se le caigan arriba de la casa. Correcto. Si es que no le hace una luz, se lo sepulta. Claro, tal cual. Por lo pronto, entonces, lo importante y que me parece que cabe destacar es que es un evento o un fenómeno total y absolutamente natural en una ladera con las características del cerro Piltriquitrón. Por supuesto, las pendientes. Fíjense que las pendientes que dan hacia el este, digamos, las pendientes del lado de atrás, que dan hacia el lado del maitén, del Piltriquitrón, son pendientes más suaves. Las pendientes hacia el oeste son más abruptas. Lo mismo nos pasa con el Currumahuida acá en Lago Pueblo. Las que dan la cara que da a Lago Pueblo son pendientes mucho más fuertes, más paradas, mientras que las pendientes que dan hacia la ruta 40, mirando el Currumahuida, son pendientes más suaves. El Currumahuida acá en Lago Pueblo es el Currumahuida acá en Lago Pueblo.